Intrigante hallazgo de bacterias en la Antártida. Científicos de la Universidad de Chile descubrieron una veintena de especies desconocidas de bacterias hiperresistentes a los antibióticos, que pueden traspasar sus características a otros microorganismos, lo que generaría un riesgo para la salud global. Luego de dos años de analizar estas 12 muestras, nos hemos dado cuenta que tenemos alrededor de una colección de 400 al menos bacterias cultivadas, diferentes de los diferentes lugares que pudimos muestrear, y muchas de ellas son multiresistentes a antibióticos clásicos o tienen producción de algún metabolito, que estamos en proceso de caracterización, que tiene actividad antibiótica sobre algunas bacterias que tienen interés clínico. Los investigadores realizaron cultivos de 12 muestras, y las expusieron a distintos antibióticos usados para tratar enfermedades infecciosas, así como metales que tienen propiedades bactericidas como el cobre, el arsénico o el cadmio. Pero prácticamente ningún antibiótico causó efectos sobre esas bacterias. Los expertos advierten que debido al cambio climático, la zona de la Antártida se está descongelando muy rápido, lo que deja expuesta la Tierra y podría diseminar la información genética de las bacterias a otros organismos. Mientras esta información de resistencia o estos microorganismos hiperresistentes se mantengan en Antártica, no habría mayor problema, pero sabemos que hay un riesgo potencial de que esta información realmente salga de ahí y llegue a las bacterias que causan enfermedades. Según un estudio publicado en enero en la revista médica británica The Lancet, las infecciones por superbacterias mataron a 1.200.000 personas en 2019. En tanto, la Organización Mundial de la Salud declaró una crisis sanitaria global ante la resistencia a los antimicrobianos. Gracias por ver el video.